¡Suscríbete! Salida para Staten, Johnson al ataque, penetración, ganas con Mías, no encontró a quien dársela, Ronald Tireo. El solo contra el mundo. El disparo de 3 a Staten, hay más. Tiene ventaja de 2, Staten con la pelota, va al ataque, penetración de fuerza y sobre él una falta personal. Estuvo perdiendo todo el camino del partido hasta los últimos minutos. Su primer disparo, Staten, lo consigue. Llegó a 2 en su cuenta particular, tiene opción a un disparo más. Restan solo 35 segundos, encestó los dos. Mías, fallando, bola en disputa, debajo. Rebote en disputa, se queda con el Staten, se acomodó, tiró de 3, otra vez. ¡Canastazo! ¡Hay más! ¡Canastazo abajo! Atacando a los Zamejianos, penetración. Di Staten. Siamel Staten. El sexto, el primero. Flotadora fallada, rebote ofensivo de Staten y el canastazo. Rubias. Méndez es el otro de la clineja. Disparo de 3, canastazo. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Oíste, Tomás! Es Bryan. Johnson. Estaten. ¡Canastazo! ¡Hay más! ¡Oíste, Tomás! Canastazo Abasaca, Asociación de Baloncesto de Santiago. Y hay otros también. Sí. Que vienen con otros equipos. Falta personal de Ronald Tineo. Para Tineo, esta es la tercera falta. Una segunda ahora, Zameji y el Cupes. Dímelo pequeño. El nuevo tiene 5 faltas colectivas. Zameji 3 y aquí están los tiros libres. Jamel Staten. Bueno, llegó a 28 este hombre. Tiene 15 ahora en el segundo cuarto. En sexto, 13 en el primero. Él ha llevado... Ha lucido uno de los mejores... De las mejores contrataciones de Baloncesto de Santiago. Luchó cansado aquí Méndez. 19 puntos para el de Villa González. Penetración de Staten y falta personal. El producto del alcantarillado de Santiago, Cora Santos. Que por favor, viene Staten. El sexto es el primero. Ha lucido todo un pro. Tiene 30. Y posesión de balón. Hay que jugar todo lo que resta con Nil. Pero... Otros salen primero con el balón en la mano. Bio Boat. Y es un niño de la mano de la mano. Perfecto. Te disminuye. Tiene 30.